El marcador. Y vemos ahora uno de los partidos que se disputó por la noche. Los Andes, colegiales, victoria del visitante 2 a 1 sobre el Milrayitas. 17 minutos el córner del Roldán. La bajaba a Leguizamonarse y a Baurrera, quien terminaba definiendo solo por derecha para marcar así. El primer tanto del partido, colegiales, se ponía 1 a 0 arriba como visitante. A los 20 minutos tenía la posibilidad de ampliar las diferencias. Contra rápida de Baurrera y es finalmente Barale quien termina perdiendo la posibilidad de ampliar las diferencias en el marcador. 1 a 0 ganaba colegiales. Hasta que a los 26 minutos iba a llegar el gol de la igualdad. Gastón Lescano de cabeza vencía la valla del conjunto visitante y ponía el 1 a 1 como local. Había gol de los Andes, del ex Casino de Italia. El centro había sido de Germán Noce. El gol de cabeza y de esta manera el partido que se pone 1 a 1. Nos vamos al complemento. Y había una buena chance de peligro que no llegaba a empujar Lucas Vicente. Se lo pierde colegiales que de todas maneras iba a tener una más. Fíjense, se resbaló el árbitro del partido. Gonzalo López Aldazabal quería llegar y claro, se agarró por allí de los muchachos para no caerse al piso. Y bueno, estaba un poco resbaladizo el terreno de juego para el árbitro del encuentro. Sigue el partido. Lucas Vicente era el que recibía del lateral y terminaba marcando el 2 a 1. Resultado que iba a terminar siendo el final. Ganó colegiales 2 a 1 en esta sexta fecha de la primera vez metropolitana como visitante a los Andes.